Este momento histórico, este antes y un después que habrá en la ciudad, tiene un origen en la decisión y en la voluntad política de nuestro gobernador, de Daniel Scioli, que hace 7 meses solamente cuando asumía, dijo que el próximo verano este hotel iba a estar abierto para generar trabajo y progreso entre los marplatenses y para hacer el ámbito de recreación de muchos argentinos de muchos visitantes de otros países para hacer el gran palacio de congresos y convenciones que Mar del Plata necesita. Para mí es una emoción enorme que va más allá de la responsabilidad institucional que tengo como gobernador. Cuando entré a este hall me temblaban las piernas, recordaba cuando de chico venía con mis padres, con mis hermanos, y pasamos como tantas otras familias, gratos momentos, lindas vacaciones, y también durante los años que con melancolía cada vez que llegaba a Mar del Plata no me resignaba ni en su momento a cómo podía hacer que semejante infraestructura no esté al servicio del trabajo, de eventos, de posicionar a Mar del Plata como la viene soñando este gran intendente que es Gustavo Pulti. Gustavo, mi reconocimiento a todo el trabajo que estás haciendo. Gracias a todos por el cariño, por el apoyo y por haberlo hecho posible. Muchas gracias.